Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de... Este es uno de los varios cursos que nosotros organizamos para maestros en un programa de formación en servicio, para maestros, directores e inspectores. Este específicamente es un curso que se denomina curso de apoyo a la calidad del egreso escolar y estuvo pensado para maestros de sexto año de escuela, los directores de las escuelas y los inspectores, de escuelas de tiempo completo de todo el país y de las escuelas aprender de todo el país. Esta es una de las sedes, simultáneamente está funcionando otra sede donde hay otro grupo tan numeroso como este trabajando en dos escuelas de tiempo completo. Tiene un enfoque institucional y tiene un enfoque didáctico muy claro que en este grupo que está trabajando acá está centrado en las áreas de lenguaje y ciencias naturales. Mancomunadamente trabajan y en el otro grupo que está trabajando en otras escuelas se trabaja ciencias sociales y matemáticas. ¿Cómo se egresa con esta formación de la escuela entonces? Yo pienso que los chiquilines salen con más herramientas, se trabaja más desde los procesos y desde las estrategias o herramientas para poder dotar a los niños de mayor autonomía, de ser capaces de poder interpretar mejor un texto, de poder escribir mejor, de poder explicar frente al mundo, frente a la matemática, frente al lenguaje, frente a las ciencias naturales o ciencias sociales y poder justamente argumentar. Obviamente que estamos logrando un alumnado más competente a pesar del contexto con el cual estamos trabajando porque este curso va destinado a maestros de escuelas de tiempo completo y de escuelas a aprender que son los contextos más carenciados. Entonces si se está potenciando esos contextos es porque creemos que los niños jueguen más allá del contexto al cual pertenecen. Deberíamos tener ideas de cómo están los niños comprendiendo esto, de qué manera, qué preguntas se hacen, qué preguntas quedan planteadas, qué cosas resuelven o cómo cambió el conocimiento cotidiano que podía tener un niño respecto a lo que el texto aportó y haciendo una distinción particular. En realidad todo lo que entra, ya sea por la plataforma Ceibal o por las revistas o los textos que aparezcan en los manuales, eso es información. Para que se convierta en conocimiento algo tiene que pasar en la cabeza de quien aprende, en la cabeza del sujeto y de eso es de lo que vamos a estar discutiendo especialmente. Algo tenemos que hacer para que esos niños terminen comprendiendo. En algo el texto lo tiene que conmover. Lo que me trae hoy acá es lo innovador de esta oportunidad y de este curso es que estamos acá, la directora y la maestra de sexto, pensando en la enseñanza de las ciencias naturales, vinculándolo con la lengua, con el lenguaje, haciendo esa relación interdisciplinar, pero con una propuesta de ciclo escolar que optimiza los aprendizajes de inicial a sexto y por eso la importancia de que estemos la maestra de sexto y la directora que es la que supervisa, coordina toda esa propuesta educativa. Directora, ¿tiene un desafío especial pertenecer a una escuela de un departamento de fronteras justamente cuando se trabaja con ciencia y lenguaje? ¿Qué tipo de materiales reciben ustedes? No sé si desafío especial. Nosotros desde que empezamos tiempo completo recibimos mucho apoyo, mucho material, bibliografía actualizada. Los maestros de la escuela siempre accedieron a todos los cursos. Me atrevo a decir y lo digo con orgullo que nuestra escuela es una de las mejores escuelas de tiempo completo del país. Tengo maestros muy, muy capaces, actualizados, comprometidos y da gusto trabajar en la escuela.